Hoy se tomó una decisión muy fuerte de detonar en algún sentido lo que es la Secretaría de Agricultura de la Nación con dos despidos, lo podemos plantear así porque se trató de eso y esto no le quita ningún tipo de mérito a quienes fueron víctimas de todos ellos. Germán Di Vela, el río Cuartense, en medio de esta situación. Bueno, desde la ladura de mi ley tomaron la decisión de separarlos del cargo. Dos hombres que provienen del sector productivo, que representan al campo, todo por cuestiones bastante vidriosas. Así es, bueno Pablo, están dados los motivos formales. Aparentemente se plantea una cuestión de conflicto de intereses por, por lo menos para el caso de Di Vela, por su rol en el ámbito privado como accionista de Bio4, una empresa que desarrolla biocombustibles y su función pública. Pero bueno, antes de que fuera designado y no es tal cosa porque oficialmente nunca fue nombrado, aunque estaba cumpliendo las funciones, ya conocían esta situación y por eso mismo le habían asignado esta función. Claro, básicamente digamos que la discusión era interna. ¿Y con quién era? Con Nicolás Caputo, por ejemplo, con Pose, en definitiva con el Ministerio de Economía de la Nación. Dos hombres fuertes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería se alejan del cargo. Y lo volvemos a decir, porque me parece que es parte del análisis que comenzamos ya mismo y lo saludamos a Germán Tinari, que es periodista muy destacado, por cierto, del rubro de ese colectivo tan enorme que es El Campo. Hola Germán, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Germán, ¿qué tal? Pablo, Mari, ¿cómo andan? Bienvenido. A donde iba y por eso te sumaba a la charla. Tantas veces El Campo reclama que en los gobiernos haya gente que proviene de esos sectores y que hayan salido de esta manera tan, por utilizar un término, disruptiva, violenta del gobierno. Es un dato, ¿no? Es raro lo que pasó hoy. Este dato ya se conocía de esta mañana. Había algunos rumores que Pedro Viñó, otro de los que echaron, que es un expresidente de Maizar, un hombre que sabe y mucho, muchas relaciones internacionales. Y lo de Germán Divela, esta mañana se comentaba. Ahora, el dato que puede averiguar extraoficialmente es que le pidieron la renuncia a ambos. Le pidieron la renuncia a ambos. Uno de los implicados, de hecho, no quería renunciar. Le pidieron la renuncia a ambos. Y recién los escuchaba ustedes con el tema de Nicolás Caputo. Quien pide la renuncia es pose. Quien pide la renuncia a ambos funcionarios es pose. Y esto es por la interna que tienen dentro de agricultura con economía. Y lo digo con datos fehacientes de fuentes muy confiables del gobierno. La verdad que ustedes dieron en la tecla esto de que saquen a personas que son realmente importantes para el sector agropecuario y que conocen del sector agropecuario y saben cómo tratar el sector. Y después, lo que me llama por ahora la atención es el silencio de las entidades del agro. Que deberían estar atentos a esto porque después vienen los políticos que no quieren ellos que estén en esas funciones porque no entienden del sector agropecuario. Y ahí es donde después se empiezan a trabajar las cosas. Ahora, hay que decir que la Secretaría de Agricultura está debilitada. No tiene ni siquiera la potestad de contratar gente. Se la quitaron hace dos semanas. No tienen ni siquiera la potestad de contratar gente. Entonces, termina siendo el vagón anaranjado del tren que está detrás de Economía. Germán, ¿y cuál es la interna entre Economía y Agricultura en la Nación? En que todo lo maneja Economía. No le permiten tomar una decisión a Fernando Vilela. Esto ya es conocido. Cuando vos hablás con funcionarios de la Secretaría, te lo niegan. No, estamos trabajando. Ahora, no pueden contratar ni siquiera personal. Esta decisión del tema, por ejemplo, de Agricultura Familiar. Nadie está avalando lo que hacía o no hacía Agricultura Familiar. Pero de una tajada de 900 personas afuera y que realmente Agricultura Familiar cumplía en muchos lugares un buen rol. Ahora, no en todos lados, porque también tenían lo que manejó Emilio Pérsico, dejó bastante que desear en Agricultura Familiar. Pero había mucha función en pequeños lugares que se cumplían bien. Entonces, por ahí, algo que ni siquiera le permitieron revisar a Vilela. Si bien Vilela y los funcionarios estaban de acuerdo con esto, pero desde Economía te dicen, de 900 acá tienen que quedar 60. Ok. Listo. Arreglate con lo que hay y es lo que hay. Bueno, ahí está el tema. Que no le permiten tomar una decisión. Todo pasa por el Excel. Bueno, y en este caso que ha sido la noticia de impacto, yo quiero decirlo porque hablamos mucho con Germán. Él, cuando se conocieron estas designaciones, dijo lo mismo que está diciendo ahora. Bueno, qué bueno. Gente que sabe. Gente que trabaja. Gente que es del sector. Hoy lo estamos viendo en estos términos. Pero también hay que decir que cuando los nombraron se tomaron medidas, desde las retenciones, desde lo que tenía que ver con medidas que hacían dar marcha atrás con muchos de los avances que habían tenido los biocombustibles en Argentina, que no fueron favorables. Sin embargo, ese colectivo enorme que es el campo banca estas medidas en muchos casos, ¿no? Claro. Hay cierto cuestionamiento por parte del periodismo especializado en agro que las entidades están demasiado calladas con este gobierno, ¿sí? Y es un cuestionamiento que yo se lo he hecho personalmente al mismo presidente de la Rueda Argentina y me dijo, mirá, hay que esperar, hay que darle tiempo. Recién ahora empezaron a levantar el tono las entidades y lo empezaron a levantar con el tema del trigo. Porque acá estamos pensando en qué va a pasar si ingresan muchos dólares o no con la soja, con el maíz, pero se vino una siembra de trigo y hay un 12% de retenciones que se lo quisieron llevar al 15% y se están advirtiendo de que esto va a ser complicado para la próxima campaña. Lo que el gobierno no está advirtiendo también, Pablo y Marí, que hay otro tema muy importante y que las entidades lo vienen advirtiendo. El tema es piroplasma de maíz. Es una enfermedad que le va a dejar casi mil millones de dólares menos a la República Argentina. Y son temas que justamente gente como Viño, como Divela, lo entienden, lo tienen claro. Entonces hay que ir por una nueva ley de semillas. Yo me pregunto, ¿quién va a ir a hablar ahora por una ley de semillas, por UPOM 91, cuando son temas internacionales, hay empresas de por medio? No va a ser simple el panorama. Germán, consultarte por el diálogo. Es fluido el diálogo entre el campo y el gobierno porque en gestiones anteriores yo lo he preguntado a otros referentes del campo y cuestionaban mucho eso. ¿Por qué no nos invitan a una mesa? ¿Por qué toman las decisiones de manera unilateral sin conocer el sector? Y había expectativa en que el gobierno de Javier Miley planteara otra relación entre el campo y el Estado Nacional. ¿Se está dando ese diálogo? No, no, hay diálogo. No, hay diálogo. Hay diálogo. Hay diálogo. Si Vilela los recibe, traba, muchas de las entidades tienen técnicos trabajando junto con Vilela, los recibe. Pero claro, ¿de qué te sirve que te reciba la Secretaría de Vilela si después el que decide es Caputo Pose? Las entidades se han juntado con Caputo también. Los recibe, hay diálogo. Ahora, ¿hay medidas concretas? Bueno, hasta acá no se ve. Hasta ahora la única medida que fue es cuando vino el DNU que quisieron subir las retenciones. No hay muy buenas medidas que son de las que vienen pidiendo las entidades. Por supuesto que las entidades y el sector entiende de que esto no se solucionaba de un día para el otro. Pero hay diálogo, están trabajando los técnicos, eso es bueno, y hay buen diálogo y fluido. Ahora, que necesitan tomar medidas urgentes, las necesitan tomar. Uno de los temas que hoy se está viendo es el tema de la carne, sobre todo con los porcinos. Esta locura nuevamente que vuelve a pasarle a los productores porcinos que le dejan entrar el carbón. Dejamos dos datos sobre eso, profundicemos un poco sobre eso porque hemos estado hablando. Contanos el impacto que puede tener la economía, la decisión que se ha tomado de importar carne de cerdo desde Brasil. Es de Brasil. A ver, es carne sin hueso, hablamos de, por ejemplo, bondiola de cerdo. Es carne sin hueso, no es ni mala ni buena, es rica, yo la he comido, la he probado, acá en supermercados se coinciden. Ahora, hay que aclarar algo. Esa carne tiene un promotor de crecimiento que se llama ractopamina. Yo hoy hasta cometí un error cuando salí al aire en la radio y dije que era un anabólico. Me dijeron, no, no es un anabólico, es un promotor de crecimiento, un primo hermano del anabólico, me dijo un veterinario. Bueno, ponele. Pero lo que tiene que saber la gente es que al consumir la carne de Brasil, tiene este producto que es la ractopamina que en Argentina está prohibido. Entonces, ¿cómo podés dejar ingresar carne de Brasil que acá no se lo permitía a los productores y a Brasil sí? ¿Qué significa esto? Que el productor queda desfasado. ¿Por qué queda desfasado? Porque la ractopamina te permite un 5% más de crecimiento, te retiene más el agua cuando se lo inyectan a los animales en Brasil, entonces hace que el animal crezca más rápido. En Argentina eso está prohibido, por lo tanto estás en competencia desleal. Y acá yo le daba recién a la gente de tu producción, Pablo Mari, le daba un pequeño gráfico que me lo pasó hoy uno de los consultores más importantes de Argentina, Juan Uzzelli, que sabe mucho del tema cerdos. Ahí está. Y ahí está, mirá. Fijate lo que cuesta una media res vacuna, 3.750 pesos, la de cerdo 1.560 y 1.742 dólares de pollo. Esto no hay forma, no puede estar más caro el pollo que una media res de cerdo. Estamos hablando del pollo desviscerado, estamos hablando de cosas que están realmente desfasadas y complicadas. Esto es, reitero, una fuente de JLU, de Juan Sita Uzzelli, y es una fuente muy fidedigna. Esto es lo último de esta semana, esto va variando por semana. Y yo le preguntaba a Juan Uzzelli hoy, ¿por qué cuando vamos al súper, yo en un supermercado, lo digo yo como testimonio, fui a comprar el día miércoles, carré de cerdo deshuesado, me pidieron 9.000 pesos el kilo. 9.000 pesos el kilo. Y si ustedes ven ese gráfico, a 1.560 pesos el kilo, yo estaba haciendo una cuenta acá, a 1.560 pesos el kilo nos tendrían que cobrar el carré 3.000 pesos. Te lo están queriendo cobrar 9.000. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Porque le meten más precio porque no se vende carne vacuna, se vende un poco más el cerdo, es rica la carne de cerdo, porque hay que decirlo, es rica, magra, y entonces le meten más precio. Eso es lo que me dicen a mí la fuente que consulto. Y ¿quién termina pagando toda esta festichola? El productor agropecuario, el productor porcino. Mirá, acá me los anoté los números. Hoy a un productor porcino, el capón, el capón a la gente le decimos que es el cerdo que está entre los 110 y 120 kilos. Ese capón se lo están pagando con suerte, con viento a favor, 1.050 pesos, en muchos casos se lo pagan 700, 800. Hoy el productor, para salir hecho, tiene que cobrar 1.050 pesos, por lo menos para salir hecho, para salir hecho, y está cobrando por debajo de eso. Entonces, toda esta fiesta de la carne se la están pagando los productores porcino. Algo que aclarar, el tema importación de carne, el tema importación de carne de Brasil, no es nuevo. Siempre hubo importación de carne, siempre. Y de hecho, en febrero, marzo, hubo menos importación de carne de Brasil. No es que hubo más, hubo menos. Hubo mucho menos importación de carne de Brasil. Lo que pasa es que acá hay un problema y se resume todo en nosotros, en los consumidores. ¿Cuál es el problema que tenemos los consumidores y no tenemos plata? Básicamente. Entonces, se están volcando al pollo, lo están viendo cómo la van remando y hay un intermediario ahí al medio que, yo sé que esto a los amigos carniceros no le va a caer bien, al supermercadismo no le va a caer bien, pero hay alguien que está cobrando algo de más. No sé quién, si el supermercadista, el carnicero o quién, alguien está cobrando un mango de más, la carne de cerdo, chicos. Germán, siempre es tan interesante escucharte. Muchísimas gracias. Espero que acá a la salida no me agarren los carniceros. No, no. Muchísimas gracias, Germán. Chau, chicos. Un abrazo, gracias.